Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver el nuevo atajo de teclado que han creado los chicos de Microsoft para Windows 11 que es para acceder al menú contextual directamente sin tener que hacer el paso previo de pulsar el botón derecho y luego mostrar más opciones o el atajo de teclado Shift F10 que es otro atajo de teclado pero claro, tenemos que soltar el ratón de la mano y a veces pues es un poco más incómodo la nueva opción es más cómoda, hay que pulsar Shift y el botón derecho del ratón directamente nos sale el menú contextual esto está disponible de momento solo para las versiones de desarrolladores o mejor dicho para la versión del canal de desarrollo en concreto ha sido lanzada esta opción con esta versión de Windows si quieres ser miembro del canal de desarrollador ve al logo de Windows, luego a la rueda de entrada Windows Update tenemos aquí el programa Windows Insider elegimos la configuración y canal de desarrollo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!